Música Daron definidos los grupos de las Olimpiadas de Tokio 2021 y la selección mexicana estará en el grupo del anfitrión Japón, Sudáfrica y Francia que es actual campeona del mundo, esto en el grupo A mientras que en el grupo B se encuentra Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras y Romania después tenemos el grupo C en donde está Egipto, España, Argentina y Australia y por último en el grupo D tenemos a Brasil, Alemania, Costa del Marfil y Arabia Saudita las Olimpiadas se van a jugar del 21 de julio hasta el 8 de agosto todavía estamos a la espera de conocer a los refuerzos que va a llevar Jimmy Lozano a las Olimpiadas de Tokio pero esperemos le vaya muy bien a la selección mexicana y le deseamos toda la suerte del mundo en este torneo ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal ya que subimos más videos con esta temática y así no te vas a perder de ningún gol, ningún resultado ni noticia del fútbol mundial bueno, nos vemos en un próximo video, adiós 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 adiós